Te voy a dar un muy breve pero muy preciso minicurso de cómo meditar El primer punto te puedes sentar en flor de loto como yo lo hago Tus piernas lo más pegadas al suelo, tus rodillas lo más pegadas al suelo Puedes utilizar dos cojines o un cojín para que tus rodillas bajen un poco Pero que quede un triángulo estable unido al suelo La otra opción si te cuesta mucho trabajo es sentarte en una silla en la postura que se llama egipcia Sin utilizar el respaldo que quedes con tu columna bien derecha Segunda parte, tu pelvis tiene un juego como si metes y sacas las pompas Y tiene que quedar justo en un punto medio, ni afuera ni adentro La tercera parte es tu columna, eso que enderezamos cuando nos dicen que estamos jorobados Y la cuarta es el cuello, imagínate que jalan tu cuello hacia el cielo Pero metes ligeramente tu mentón Y por último tus manos pueden estar en tres posturas Que básicamente te ayudan a que subconscientemente estés en el canal de la meditación Que quieres hacer, si quieres hacer una meditación como de receptividad, de percepción Pones tus manos en tus rodillas en una postura de recepción justo Si quieres una postura más estable, más de introspección, de contacto contigo Las pones en las rodillas formando un triángulo, como una pirámide Y tocando tus rodillas Y si quieres la postura que es de la meditación zen Que es la que yo considero la más pura, la más dirigida A poner tu mente realmente en paz Es la mano, hay dos formas La mano izquierda recibe a la derecha O la derecha recibe a la izquierda Y los dos pulgares se tocan en su punta Después de esto Hacemos siete respiraciones profundas Hasta el máximo de tu capacidad pulmonar Sacando todo tu aire Respirando al máximo Y expirando al máximo Hazlo por tu nariz al respirar Y por tu boca al expirar Después de esto Puedes mantener tus ojos cerrados O abiertos a la mitad Dependiendo si quieres conectarte con el exterior O con tu interior Luego de esto Continúas relajando cada parte del cuerpo Como un escáner Como una revisión de arriba hacia abajo Tratando de relajar Toda tu cara Pecho, abdomen, brazos Pelvis, espalda Hasta llegar hasta tus pies Que queden realmente relajados Siguiente Haces una respiración lo más profunda posible Y sueltas todo tu aire Cerciorándote de que todo tu cuerpo Esté en completa relajación Una vez que estás Absolutamente seguro Segura de que tu cuerpo está En total relajación Entonces tu postura es adecuada Para poder Iniciar Un estado de meditación Esto es una técnica No meditación La técnica consiste En los pasos que se siguen Para llegar a un resultado El resultado es el estado meditativo Y el estado meditativo Consiste realmente En poner tu mente En el aquí y el ahora En cero Sin diálogo interno Sin pensamientos Sin pretensiones Sin deseos Simplemente Siendo Estando Aquí y ahora Y con la práctica Con el tiempo Uno logra pequeños espacios De no pensamiento Que después se pueden Invocar en cualquier momento del día Y ponerse en paz En cualquier situación Por muy caótica que sea Recuerda Que meditación Es cuando tu mente Está Aquí y ahora Y en paz No es la postura No es ningún truco No es ninguna De visualización Simplemente Tu mente En paz Aquí y ahora Y puede estar En paz Aquí y ahora Dibujando Nadando Bailando Besando Comiendo Bañándote La idea es que tu vida Se vuelva Meditativa Que tu vida Realmente Se vuelva Una meditación Es decir Un gozo Del presente Aquí y ahora Ok Deja de pensar Despierta Gracias